Bueno, las lluvias más significativas que han caído en grama, lógicamente que en grama empezó a llover fuerte a partir de las 10 de la noche. Entonces, en el radar de Pileón, en 7 horas tuvimos 140 milímetros de lluvia. Pero ya a las 8 de la mañana, datos de recursos hidráulicos en las minas de Charcos Redondo, municipio de Jiguaní, 214 milímetros de lluvia. Estas son las lluvias más importantes. Las lluvias han sido significativas prácticamente en todo lo que es la zona montañosa. Lluvias por encima de 100 milímetros y en zonas costeras. Todavía a esta hora hay que seguir evaluando. ¿Por qué? Porque ha seguido lloviendo en las zonas montañosas, donde más complicado es para nuestra provincia y en las zonas costeras. Pero hasta la fecha, hasta las 8 de la mañana, 214 milímetros es el acumulado puntual más alto que hemos tenido en los últimos días. Ahora, ¿cuál es el pronóstico para las próximas horas? Bueno, todo indica, todos los modelos indican y analizaba con el grupo de pronósticos de nuestra provincia y que las lluvias deben mantenerse durante la tarde y noche de hoy. Ya mañana hay una tendencia a la disminución de las lluvias, pero sigue siendo numerosa. Y hay que tener en cuenta la zona montañosa, que es un problema ya de relieve, de geografía y de las condiciones propias de esa zona. Va a continuar lloviendo y pueden llegar a ser numerosas e intensas en esa zona todavía el día de mañana. Gracias.